Música Buenos días a todos Espero que ustedes les estén pasando bien Que sean felices Que van a tener un día especial También hoy Hoy es un vídeo de mosqueda Vamos a ver una casa rodante Si, si señor Queremos comprar una casa rodante Queremos viajar por México Conocer Es un lindo país Entonces vamos Tenemos que tomar un camión Y ver esa casa rodante Estamos aquí Esperando Porque dicen que aquí hay comida muy buena y natural Que hay mucha gente que espera Entonces vamos a probar Ya falta poco Vamos a tomar algo ¿Me da por favor tamales de mole? ¿Qué más? Tres gorditas de espinapa Tres de chicharón Y tres de hummus ¿Qué voy a mandar? Eso es lo que compramos Aquí hay gorditas Y compramos tamales Ahora vamos a comerlo Probando esos tamales Me muevo un poco Porque Daíra estaba hablando con su hermano La verdad sí Es muy bueno El mole sabe de chocolate Muy fuerte Me gusta Me gusta Nunca probé un tamale así Y es duro Muchas veces yo lo comía Y era como blandito Y eso no Es Es de verdad Es que la comida mexicana Cambia mucho El casero Y el comercial Lo que pienso yo Lo que tendría ahora El maíz es Es muy importante Los que soy mexicano Que piensa eso Del maíz Tiene todo otro sabor La verdad Lo que probé Y me estoy sorprendiendo Porque Ha estado otro sabor En Tazquiña otra vez Para tomar El camión Que me va a llevar Donde tenemos que ver La casa de David Me bajaron aquí Estamos mirando Donde se tiene que ir Ya habíamos decidido Vamos caminando Para encontrar Sorpresas caminando Ya Así Entonces Gracias Gracias A los trabajadores Que le permite De cruzar el periférico Gracias de verdad Wow Me encanta La montaña de atrás Con la escalera ahí Está padre Está padre ¿Qué piensan ustedes? Como lo ve el panorama De aquí Es muy padre Ya cruzamos Entonces se tiene que ir Por aquí Vamos a ver Me encanta Me encanta la palma Con la escalera ahí Hecha así Un toco de arte Mezclada con la madura Le es padre Padre de verdad ¿Y ustedes qué piensan? ¿Les gusta también a ustedes? ¿Están viendo también a ustedes Un arte increíble? Sorpresas caminando Para mí Para ustedes Esa es una calle Que me encanta Wow Wow Una mejor que otra La verdad Wow Cruza con sorpresas Caminando También es Me encanta No sé ¿Qué piensan? ¿Ustedes qué creen? ¿Está buena esa calle También o no? Entonces vamos por aquí Sin caminar en el medio De la carretera Entonces ya cruzamos esa calle Y a la próxima Ya llegamos Hola 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 Es el barrio Donde estamos ahora Ya llegamos Eso es el camper Que se tendría que comprar No sé A ver qué onda Eso es Lo que estamos yendo ahora Muy antiguo Sería muy padre Mira Muy grande La verdad Ahora vamos a verlo Por dentro Gracias Bueno Sería grande Eso sería el baño Con la ducha Esto se lo va a poner bien Entonces ya vimos Y me ha dado también Un contacto Para poderla alegrar Porque tenía un poco De cosas Aliento Pero la verdad Vamos a pensarlo Y vamos también A ver otra Entonces ahora Es el momento De sorpresas Caminando ¿Quién sabe Que coche era eso? Vamos a ver Es interesante Son los coches Que me gustan Mira Qué padre Qué es Wow Una otra calle Que hay que cruzar Aquí Ahí hay algo Vamos a ver Qué hay Esa calle Es increíble Porque tiene un árbol En el medio Y los coches Se tienen que dividir Increíble A ver Qué es Me ha dicho Que es un bazar No es un restaurante Increíble Aquí se ve El Buda Que está oliendo El mixote Bueno También es el Buda Es vegetariano Creo que tiene La cociencia Para dijerse De eso Van a llegar Exactamente A una Comex De la Comex Hacia arriba Ok Gracias Gracias Entonces me ha dicho Que por ahí 10 minutos caminando Hay un lugar Muy padre En sorpresas Caminando Todos juntos Vamos a verlo Sí Restaurante En todo el lado Un alejaco Es fonda argentina Es ese restaurante Que vimos ahora Ahí hay mariscos Guau Me acuerdo A Italia Aquí A ver Aquí venden de todo Las antiguas La hecha de hierro Esa sí no se rompe Andare Oh cuántas cosas que hay Pepito Aquí hay todo coche En fila No sé por qué La verdad Vamos a preguntar Disculpe señor ¿Por qué hay todos los coches En fila aquí? Ah es que Venimos a un examen ¿Para qué entran a la prepa? Ah por la prepa Ajá Entran a la escuela Y vienen a hacer examen Hoy es el día del examen Gracias Muy amable Hay mucha gente Que hace examen Entonces Bonito ese jardín Ahí hay una calle Entonces decidimos De caminar por aquí Hola lindo Qué bonito Ese es un carlino ¿Verdad? Me encanta Y si ladra mucho En casa Es el jefe Hola jefe Hola Bueno Aquí está cerrado Ah no Continúa Y es en otra calle Quiere irte por ahí Bueno Sorpresas caminando Se va buscando sorpresas Entonces vamos caminando por aquí Hoy es el día De los coches antiguos Eso cuando estaba nueva Era uno de los coches Vamos a verlo por dentro Qué magia Parece que ya casi llegamos Aquí hay una combi Ah El campo de fútbol Ah Qué padre Ese parque Hoy tenía que llover Pero no Hay un suelo increíble Caliente al corazón Y aquí es el parque No es el parque Donde se tiene que ir Por un rato Está bien Así Emi puede jugar un poco Los señores ahí Me aclararon Dónde tenemos que irse Pero Emi es aquí jugando Entonces nosotros Nos sentamos aquí Donde estaba un poco de fresco Dejando que Emi juegue un poco Vamos continuando Dando sorpresas Caminando Estamos al centro histórico Vamos a ver Si encontramos algo Esa es la calle No soy en el medio de la calle Tengo que cuidarme Muy bonito Muy bonito Cuido yo Y nos cuidamos todos ¿Qué estoy hablando? Es un día un poco Loco Está bonita esa pared Nosotros en Italia La llamamos Piedra fachadista Pero no sé Tampoco cómo traducir la piedra Piedra que se ve Pero no sé si se llama así Tampoco si Lo hay traducido correcto Ahora aquí se ve mejor ¿Qué dicen? ¿Me he encontrado Las sorpresas caminando o no? Para mí sí Para ustedes Qué bonita entrada No sé si es una casa Está padre Parece que llegamos a la plaza Pero mira aquí Esa para mí también Es una sorpresa Es caminando Oh Qué bonito ese piso Ándale Creo una obra de arte también ¿Qué figura? Esta Aira Porque te gusta la fotografía Mira Yo te la voy a señalar Haz de cuenta que es una mujer Espérame Yo voy para allá Y te voy a señalar Ándale Me dices que hay una mujer por ahí A ver si hay una mujer Ah verdad Es verdad Aquí se puede ver una mujer Aquí haz de cuenta que tiene sus manos Y estos son dos Dos tetas Ándale Si la analizas Sí Yo la veo también la mujer Aquí está Y está Haz de cuenta que es parte de su Sus cosas Estas son tus piernas Tu estómago Estos doblivos Haz de cuenta que son dos tetas Haz de cuenta que está así Mira Ah sí Ándale No me equivoco Bueno yo veo lo mismo Unos en dos Sí Por eso me gusta Pero ver las cosas como arte No no La sorpresa caminando Que se va a encontrar Claro En los días normales Gracias Muy amable señora Hasta luego Hasta luego Si tengo mujer también Entonces no es que tengo sede Ah no No pero es que ella Ah también hija Entonces No no Yo no 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 pero le digo que Le gusta la escultura Sí No me gusta el arte El arte de la calle También Todas Ya la de eso Ah entonces no somos lo único A los años No vale Gracias señor Cuídate moro Ah Tiene todas esa No sé Hay una energía en general Aquí en México Muy fuerte No soy lo único Que piensa así He escuchado mucha gente Que tiene la misma opinión Que yo Ustedes también piensan lo mismo Lo que se fueron por aquí Sentieron también ustedes De esta fuerte energía Hemos descubierto Que no es esta la plaza Y está ahí la mirada Un tío Google Y dice que tenemos que ir Por aquí creo Pado derecho Sí Vamos a cruzar Wow Me encanta No sé Vamos a ver qué es Porque merece Creo que son casas Sí son casas Habitaciones de gente Entonces no No es aquí Que se tiene que ir Tenemos que regresar Y vamos a ver Si vamos a llegar Y si va a ganar la lluvia O nosotros Pero regresando Se ve esta belleza Una fuente Dos puertas Un reloje Eso sí está padre Que piensan Yo pienso que está bien A mí me encanta Me encanta Sí También de ese lado Increíble No sé si lo vamos a lograr Vamos a intentar La última vez Y encontramos esa plaza Wow Qué palacio También hacen desayuno El tiempo se está poniendo mal Pero miren qué palacio Wow La milla Y Llego aquí Calle bonita Aquí Wow La señora Que hacen los tamales Ándale Qué bonito Ese café Sí, sí Señor Aquí hay una academia De música Oh Mira me he hecho Ver por aquí Pero sí Increíble Parece que hay una fiesta Presas caminando Ha encontrado Una sorpresa Entonces vamos a ver Qué hay Se ve bien Oh Cuánta gente Qué padre El local es muy típico Wow Eso es lo que se ve aquí ahora Toda la gente comiendo Familia Encontramos también un mercado Mi Bien Ese O O T O O Gracias por ver el video. 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 Y ese es el momento. El momento de los saludos. Espero que sean felices. Que ese video le ha dado un poco de felicidad. Nos vamos a ver en otra aventura. Nos vemos la próxima vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.